Sobre las múltiples denuncias recibidas sobre la carencia de agua potable en varias urbanizaciones de esta ciudad, el encargado provincial del Instituto Nacional de Aguas Potables y Alcantarillados, INAPA, con asiento en esta ciudad, dijo se debe a una avería en una de las líneas principales del servicio. Hace tiempo venimos afrontando un problema en la línea de 24 del agroduto de Senovito, o sea, lo llamamos el agroduto viejo de Senovito, que es la que reparda la parte baja de la ciudad, o sea, la parte sur. Como diga ser las organizaciones, Piña 1, Piña 2, ahora mismo hay un señor aquí de la Caperuza 2 también, que tienen inconvenientes en algunos sectores, porque hay otros sectores que se alimentan por otra línea y les llega bien el agua. Entonces eso es debido a un motor que nos ha fallado, tenemos dos días bregando con ese motor, ya lo recortamos el domingo, supuestamente nos lo envían hoy o mañana, a ver si ya por lo menos colocamos ese motor y comenzamos de nuevo el bombeo que necesitamos. En torno a la denuncia hecha por el presidente de la Junta de Vecinos del sector Santa Ana en días anteriores, en la que acusó al encargado de manejar la válvula de beneficiar a residentes en la zona, mientras que a otros los deja sin el preciado líquido. Martínez dijo es responsabilidad de la Junta de Vecinos. Sí, claro, pero lo que sucede es que ese válvulero no pertenece a la institución, eso es uno que ellos han puesto internamente y entonces parece que quizás está favoreciendo un sector más que otro, porque ese sector tiene una pendiente muy desfavorable, entonces hay dos válvulas que hay que operar para que cojan por sectores, pero si no se le da la operación debida, entonces el agua no le va a llegar con la misma fluidez que le debe llegar. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.